Hola, ¿qué tal amigos del Club? ¿Cómo están? Otra semana con Sofía de nuevo después de la sana distancia. Así estamos lejos y así nos vamos a mantener. ¿Cómo estás, Sofía? Así, por lo menos en un buen rato. Muy bien, ¿a ti cómo te fue de regreso a clases? Bien, bien. Bueno, mi hijo apenas regresó esta semana. La he levantado otra vez temprano, pero bien, bien. Ahí va. La verdad es que esta nueva normalidad. Pues sí, pobre es para ellos. Pobre también de los maestros. Maestros, papás, mamás. En las escuelas públicas pues también es muy complicado. La verdad es que acá pues un poco es la fortuna de que sí tiene cómo conectarse, etcétera. Pero bueno, pues hay comunidades muy lejanas. Hay zonas que tienen la tienda muy complicada. Veía una fotografía que alguien publicó en las redes sociales donde en un garage de alguna casa decía que servicio gratuito de Wi-Fi, sillas y escritorio para quien quisiera ir a compartir algo. Es muy bueno. Pues es también un poco lo que, no es de lo que vamos a hablar, pero nada más para hacer otro punto. El tema de la solidaridad, ¿no? Yo creo que también este momento da para que haya de todo, pero también hay mucha solidaridad de mucha gente. Eso está padre. Y ojalá que así se siga sumando porque hace falta más en este momento y lleno de carencias, sobre todo por la falta de todo, de economía, de desempleo y demás que hay. Sobre todo de servicios básicos en las comunidades más pobres de este país. Y lo que se vaya acumulando. Así es. Oye, Sofía, pues vamos a hablar acerca de, pues no sé si llamarlo el episodio 2 de la nueva telenovela de Emilio Lozoya, porque bueno, de alguna manera tiene que ver y no tiene que ver con eso. La semana pasada hablamos ampliamente de todo el tema de la corrupción, de lo a favor que estamos del combate a la corrupción, de lo a favor que estamos del mensaje del propio presidente del combate a la corrupción y de cómo, pues si Lozoya es culpable y hay gente salpicada del color que sea, pues que tienen, exacto, no tienen que irse a la cárcel si se tienen que ir a la cárcel. Así es. Pero pues hubo otro video. Oye, no se le esperaban y salió otro video en donde involucran al hermano, el presidente Pío López Obrador y al que iba a tomar el mando de toda la entrada de medicamentos a este país, así como su distribución. Pues los cachan en este intercambio de bolsas de dinero, no se veía cuánto dinero era, pero era dinero y ahí después se aceptó porque este señor, recuérdame el nombre, ¿no? Y trabajaba, David, trabajaba como operador en algunos gobiernos, entre ellos Chiapas, y que bueno, pues fue ahí donde se llevó a cabo este intercambio de bolsas. Así que, como sea, era corrupción, porque era para la campaña de su hermano que hoy es presidente. A ver, dos cosas yo quiero apuntar ahí porque ha habido una defensa, como siempre suele haber en estos casos o en otros casos, muchas veces un poco ciega, ¿no? De lo que sucede en este gobierno, en lo que sucede con el presidente. Un lado, David León era un operador de Manuel Velasco en el gobierno de Chiapas. No estaba, en efecto, en ese momento no era un funcionario público, pero todo el mundo sabía e incluso gente, pues comunicadores allegados a Morena, han dicho que él se manifestaba como un operador del gobierno de Chiapas cuando lo hizo. El propio astillero lo dijo en su programa, ¿no? Entonces, a ver, por un lado era un operador de Manuel Velasco. Ese dinero evidentemente viene del gobierno de Chiapas. Y por otro lado, es un dinero que se da en efectivo. A ver, también hay que tener un poco de claridad. O sea, eso es un delito. Cualquier recurso que ingrese a una campaña que no se fiscalice ni se le avise al INE que está entrando, es un dinero que no se puede comprobar. ¿De dónde viene? Exacto. Supongo, porque otra vez salió la defensa a decir, bueno, pues es que yo compré un libro y también le dije, a ver, esa es otra cosa. Estos eran al menos dos millones de pesos y una mensualidad de no sabemos cuánto, porque siempre hablaban de los 30 mil en los videos. Ese dinero no sabemos de dónde llegó, ese dinero no se fiscalizó y ese dinero, entonces ilícitamente entró en una campaña. Es corrupción como sea, como se le llame, del tamaño no hay una poquita corrupción ni una gran corrupción. Del tamaño que sea, se llama de la misma manera. El tema también aquí es, Héctor, que el tratamiento que se le da es totalmente distinto. Un poco lo que decías, desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera, como se da a conocer el video de los Oya, bueno, de que filtran. Las maletas. Las maletas. Y por otro lado, pues este video que sale a partir de una investigación periodística que hace el equipo de Carlos Lórez de Bola, bueno, pues ni siquiera se... Más que no se sabía, el tratamiento es otro y se va a investigar. Sí, es de alguna manera notorio que, pues, lo que es en contra de ellos está mal y lo que los involucra a ellos es en contra de ellos. Entonces, sí, sí es complicado. Y es como pasable o es algo que se debe de dejar, ¿no? Porque a lo mejor no era tanto dinero, etcétera. ¿Por qué no era un funcionario? ¿Por qué no era dinero público? La verdad es que yo sí quiero subrayar. Sí. Todos le rascamos un poquito, pues seguramente era dinero público del gobierno del estado de Chiapas. Y nada más, finalmente, creo que es el tratamiento de cómo se dan las cosas. Me parece que al presidente no le queda de otra más que decir que su hermano debería ir a declarar. Claro. Que él mismo, si fuera necesario, tendría que ir a declarar. Creo que no es tanto por ahí. Y nada más para completar la idea, yo, mientras en este país siga habiendo intocables, como el propio Manuel Velasco, que todo el mundo sabe que hizo un tema impresionante, alguien como Manuel Barlet, que siga en el gobierno, como Napoleón Gómez Urrutia, siga siendo un senador de Morena y no se les investigue por delitos, por la corrupción, pues al final el combate a la corrupción se convierte en simplemente revancha política. Así es. Y solamente como dato, estaba leyendo el primer gobernador que Andrés Manuel López Obrador visita después de su triunfo, justamente es Manuel Velasco. Entonces, bueno, pues vaya que tenía mucho que agradecer. Y que se vaya a la casa en todo, si se va a quedar, tenía que ir todos los del PRI y el seccionante. No pasa nada. Eso es uno de los más corruptos en la historia. Necesitamos una limpia de la política y de políticos en este país. Pero de todos los colores. En fin, a ver qué sigue. Ya veremos qué capítulo sigue la próxima semana. Con qué nuevo video nos... En tercer capítulo de la novela. Oye, Sofía, otro tema que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero que estuvo causando revuelos es el tema de Samuel García, este senador de Movimiento Ciudadano de Nuevo León. Que es noticia así un día también, ¿no? ¿Pero por qué? Pues por... Por sus escándalos, ¿no? Sus escándalos. Primero con su esposa, que bueno, porque tenían COVID, entonces estaban, cada quien en sus espacios estaban aislados. Y entonces la esposa, se estaban cenando, estaban cenando unas costillitas o no sé qué. Y la esposa enseñó... La rodilla. La rodilla. Y bueno, el otro, ya que te pasa. Ya sabes, ¿no? Enseñando acá la parte más que machista de su parte. Y bueno, pues fue muy criticado en redes sociales. Ese fue uno de los escándalos más recientes del senador Samuel García. Y otro, pues ayer, ¿no? Que según lo hackean. Que según lo hackearon. Bueno, a partir de ese escándalo que ven, dices, pues realmente sí se le complicó mucho al senador Samuel García, hubo una carta de Luis, Donaldo Colosio, hijo, ¿no? De bueno, de Donaldo Colosio, el hijo de Luis Donaldo Colosio, en donde, bueno, pues él es un personaje importante en Movimiento Ciudadano de Nuevo León. Él le manda una carta, la verdad, pues muy bien escrita y muy bien hecha, en donde le dice, pues sabes qué, eso no, con una disculpa no termina. Ahí, a partir de ahí, todo se le enreda, la candidatura empieza ahí a flaquear. Muchos dicen que fue el final. Y lo que sucedió en la madrugada es que él dice que le hackearon su cuenta y entonces él hace un escrito en donde le pega al propio Colosio, habla en general de Movimiento Ciudadano y empieza a repartir. ¿Tú cómo, porque quién crees que le pueda hackear la cuenta a Samuel García, por ejemplo? O sea, ¿cómo quién? Yo creo que fue un momento de inspiración. O a lo mejor algo estaba haciendo el señor senador en ese momento, pero yo no creo que alguien, alguien quiera hackear la cuenta de Samuel García. Ahora, no entiendo. No, pues la verdad es que ha sido unas semanas terribles para Samuel García, porque después no sé si viste cuando te disculpe en el video posterior de lo de la novia, que dices, ya por favor, que alguien le diga que mejor no haga más. Después subí una foto planchando para querer ser... ¿Eso qué es? No tiene nada que ver con... O sea, ay Dios, sí necesita como unas clases él y muchas. Una cuestión de género y de sensibilización y de muchísimas cosas, pero sí, no le ha ido nada bien. Se ha dado a conocer solo por escándalos y si cree que así va a obtener la gubernatura, a partir de escándalos, pues va a tener un grave problema porque se va a enfrentar a muchos. Y unos personajes famosos, lo que decíamos, el tema de que son influencers, los dos y un poco se tiene su carrera política, la esposa que es una empresaria con la bebé, pero muchos decían que era el paralelismo de lo que había pasado en la elección federal del sexenio anterior cuando Enrique Peña Nieto llega junto con la gaviota y que era un poco esta historia de telenovela, pero reloaded, porque ahora son influencers, ya no era la protagonista de las telenovelas, sino la que tiene un canal y es una persona importante. Claro, porque yo tampoco he conocido un punto, algo que se dé a conocer por parte de Samuel García, de este senador, que digamos, no, bueno, es que todos tenemos nuestros temas débiles ahí en la vida, él solamente a partir de esta cuestión y de su boda, porque me acuerdo que también su boda que la hizo tan, en redes sociales, en medio del COVID, fue muy criticado, no veo como nada que lo favorezca, en fin. La verdad es que, digo, yo no sé qué vaya a pasar en Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano también se desmarcó de alguna manera del senador el tema de la esposa y del machismo, pero yo creo que sí está muy mal parado, yo veo muy complicado que Movimiento Ciudadano. Que hay que hacer los exámenes a los legisladores, ¿no? Algunos mamás no sé de qué se trata, pero bueno, pues ya nada más no queríamos pasar a dejar eso, porque en lugar de que los políticos se den a conocer por las cosas buenas que puedan hacer por todos y todas nosotros, pues se den a conocer por sus escándalos que la verdad es que a ellos en nada les favorece. Es correcto. Oye, y en el último tema que traemos, no sé si tú ya compraste tu cachito para la venta del avión presidencial, esa avión presidencial que pues creo que ya les dieron más uso que en la sección anterior, digo, no se sube ni es para la ciudad, pero todas las semanas hablamos de él, ¿no? ¿Te acuerdas? Que hubo una época que sí, el avión, el avión, el avión, el avión. Pues sí, porque a ver, primero en medio de esta crisis económica, de desempleo, sanitaria, la gente muriéndose, no solo por COVID, los niños con cáncer, toda esta situación, falta de medicamentos desde el año pasado, en medio de esto lo que conviene, bueno, pues son además de los videoescándalos, pues es seguir echándole al avión presidencial, ¿no? Porque pues no se vende. Y lo que sucedió esta semana, porque pues el presidente ya había prometido, ¿no? Que se iba a subir y lo que hizo fue subirse, por cierto, lo volvieron a arreglar, ¿no? Lo volvieron a vestir, digamos, pusieron las sábanas, pues no sé si son como las que compraban en otros exenios o no, pero él hizo su spot invitando a la gente a comprar boletos para, o cachitos para la rifa del avión presidencial, que no te va a dar de premio del avión presidencial, es una rifa para un avión que no va a dar, pues no, o sea, imagínate que te lo ganes. Y bueno, pues dicen que los números no van tan bien, yo sí he visto muy movido a los legisladores de Morena, ¿no? Tratando de... Que son no solo ellos. ...de hacer campaña. Pues sí, también es un momento complicado, ¿no? Digo, más allá de las afinidades que pueda... O sea, la gente necesita comer, tener empleo, tener cierta seguridad social, ¿tú crees que se va a salir a comprar un boleto del avión? No. Bueno, pues supongo que habrá quien... No, a lo mejor los legisladores de Morena sí, porque no tienen que preocuparse. Que sí lo apoya. Bueno, ya me hicieron los empresarios, ¿te acuerdas? En esa escena, en que hicieron no sé cuánto dinero se recaudó para el tema de los boletitos, pero, ¿quién más? ¿Tú quieres un cachito? Pues el fondo del asunto es que, como tú bien dices, estamos hablando del avión presidencial cuando probablemente deberíamos estar hablando de otras cosas, creo, y con esto creo que podemos redondear el programa de las tres. Nadie está a favor de la corrupción, si hubo movimientos complicados para la compra del avión, que creo que ese no es el problema, sino el problema es que a lo mejor se ve como un avión sumamente lujoso, ya otras discusiones si los mandatarios tienen derecho o no a subirse los aviones, pero creo que hay muchos más problemas de fondo, el tema del COVID, el tema de la economía, el tema del desempleo, y creo que no nos viene bien estar enfrascados en temas que finalmente son totalmente... Y que le gustan, ¿no? Además, y que sabe perfectamente cuándo y cómo tocarlos, así que bueno, pues hablemos de lo verdaderamente importante y que sea lo mejor para todas y todos nosotros que estamos en una situación difícil en el país, sí, claro, en el mundo, obvio, pero en México creo que se agudiza, ¿no? Sí, completamente, y ojalá haya un acuerdo porque también la oposición está perdida, no existe, el PAN es una vergüenza, es inexistente, el PRI está escondido y a punto de desaparecer, el Verde hay aliado a Morena, Movimiento Ciudadano, según una encuesta, está por los sueldos. se van a aprobar nuevos partidos, ¿no nuevos partidos para qué? ¿Estamos en lo mismo? A ver, creo que al PAN le puede funcionar esta denuncia que hizo en contra de Morena justamente por los videos escándalos, vaya, pero estamos en un caos político y no hay quién, y en una crisis. Creo que por un lado no hay oposición y por otro lado también me parece de manera sensata el presidente pues tampoco le interesa hablar con la oposición porque no existen, pero sí creo que no hay una visión de construir hacia el futuro. Así es, no hay forma, a ver qué pasa, la próxima semana el tema será en los partidos políticos, estos días no la tendrá nada fácil el INE y bueno, ya platicaremos de ahí. Pues muy bien, Sofía, pues seguimos con sana distancia, mira. Sí, sana, mira, gracias por estar viendo las redes de Gluck y Sofía, muchas gracias a ti. Buenas semanas, nos vemos. Bye. Chao.